Vivimos del oxígeno de los árboles. Los árboles son los que nos proporcionan el oxígeno. Hay que cuidar del planeta para que no se estropeen, para que el planeta no sea un basurero grande. Hay que reciclar lo que tiramos, observar lo que compramos para que se pueda reutilizar. Al cuidar del planeta es importante no utilizar mucho el coche para trayectos cortos, para que no tire mucho dióxido de carbono y así no obtenemos el oxígeno que no necesitamos. Cuidamos el medio ambiente para poder vivir mejor en nuestro planeta y poder obtener mejor oxígeno y no dañar la capa de ozono.